También política, y como yo siempre quería tener ahorita, de amigos, que pudiera la teoría, todas las personas, yo creo, que han tenido un lugar sin miedo en el campo de referencia de la ciencia, siempre han querido entender el campo teórico. Y paradójicamente ahí se fragilizan. Y paradójicamente ahí se fragilizan. Entonces, yo creo que cuando hablamos de investigación cualitativa en esta perspectiva constructiva y interpretativa, estamos enfatizando producción de teorías. Y nosotros tenemos que quitarnos las limitaciones. Como yo digo, hay teorías que tienen un valor local, porque no todas las teorías pueden ser excelentes y no llegar a tener un valor internacional. Ustedes tienen que ver eso como lo construye Bruno Latour, que es muy interesante, en la caja de Pandora. Ustedes analizan cómo las teorías se convierten en producciones sociales reconocidas. Eso es otra cosa. Sin embargo, yo creo que todo equipo de investigación, toda línea de investigación, tiene que tener un marco teórico en el que se subsidia, y al que le da subsidio, y al que entra en contradicción con ella. Eso es fundamental. Y eso a veces puede ser que un equipo destacaba, y nada más se conoce el destacado, y cuando está haciendo cosas muy interesantes, y de pronto llega aquí Frigogini, escucha al equipo, y lo empieza a citar a nivel internacional. El equipo pasa a un nivel internacional. No es el valor científico de las teorías lo que las hace, no es el nivel internacional. Son sistemas de cultura. Son sistemas de cultura. Y por eso, con toda la humildad que uno tiene que tener, pero uno lo que no puede tener es una humildad, y lo llega a negar a uno. Entonces, uno tiene que hacer teoría. Y esta propuesta es para desarrollar modelos teóricos con independencia del telón de fondo de la teoría macro que alimente esta construcción. Inclusive una cosa que yo tengo que aprender, y que creo que tiene que aprender la psicología hoy, que es un desafío, es cómo un modelo puede servir como recurso para otro, y ganar la posibilidad de intercambiar, de enriquecerse recíclicamente. Porque yo nunca he sido partidario del Ejército. O sea, yo no soy partidario del Ejército. Si no me acuerdo, yo tuve una alumna de doctorado que trabajaba en Winnicott. Y Winnicott es uno de los autores que a mí me ha interesado mucho en la biología del pensamiento del Winnicott. Yo creo que Winnicott hace conclusiones muy prometedoras, pero que al final se quedan dentro de ese imaginario más fuerte de la sexualidad de la primera infancia y que pudieran tener otro de todo la mente. Entonces esa mujer vino a ser, me atreví medio oriental en el doctorado, le dije, perfecto. Entonces yo le propuse un diálogo entre mi planteamiento teórico y el de Winnicott, y cómo ella pudiera llevar eso, su práctica clínica, a generar un sistema de inteligibilidad en que se pudiera subsidiar una nueva reflexión sobre la teoría de Winnicott. Pero qué va, no podía salir de Winnicott. Y hubo un día que yo le dije, mire, si tu tesis va a ser exactamente Winnicott, nadie va a leer tu tesis, porque para leer lo que dijo Winnicott yo voy a leer a Winnicott. Una tesis de doctorado siempre tiene que traer algo que está generando nuevas inteligibilidades sobre un sistema que produjo otro autor. Nosotros no podemos quedar en usar solo el autor para explicar las cuestiones. Y yo creo que esa es una cultura que en la psicología, en la investigación, en la psicología, todavía es muy necesario desarrollarlo. Y esta forma de hacer investigación tiene esa prevención, yo no diría prevención, es que no se puede sustraer a través del modelo del investigador. No se, no tiene como sustraer eso. Esa es una de las cosas que quería comentar y aproveché la pregunta para también ya desarrollar esta cuestión de los niveles de la teoría, de la teoría como sistema en movimiento, no de la teoría como sistema estático para significar a priori lo que va a parecer, sino como si creas que está dentro del propio proceso, está transejando en la propia diversidad de informaciones que la propia investigación nos permite producir. ¿Alguna otra cuestión? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno. Hay otra cosa que yo quería destacar que creo que también esencialmente que tiene que ver con esta esquemita que le hice y de la cual ya hay una explicación. Yo creo que si ya lo ha caracterizado la investigación positivista en la psicología, pero que ha sido tan fuerte que yo creo que se ha estimulado a todos los tipos de investigación, ¿verdad? Ha sido el uso de instrumentos como técnica. ¿Qué quiere decir el instrumento como técnica? El instrumento es un recurso para que el otro se exprese. Mañana lo vamos a discutir en extenso. Hay tantos instrumentos como iniciativas que tiene el investigador para comprometer al otro en un acto de dialogicidad que puede ser escrita o verbal, ¿verdad? Una película, la autobiografía, pero ¿cómo se plantea la autobiografía? O sea, pues muchas formas de plantearse. O sea, la propia antropología nos educaba de, por ejemplo, el papel que tiene una fotografía para ser el eje y el autor de una biografía. O sea, los antropólogos usaban mucho Fettinger, toda la antropología orientada o malignóquil o malignóquil orientó mucho. El pedía una fotografía del grupo o pedía una fotografía personal y a partir de la fotografía se organizaba el diálogo sobre aquel momento o sobre aquel espacio social. Eso tiene importancia y eso es un instrumento. Ahora, nosotros queremos darle significado a lo que la persona expresa por un sistema estandarizado y validado de universalidad que estamos nuevamente rompiendo con la lógica conductiva interpretativa porque estamos haciendo del instrumento la base de legitimidad de la información reducida. Si usted lo piensa, no hay cómo subordinar la singularidad de la persona que se expresa a procesos poblacionales de validez, confiabilidad estandarización que tiene de base un fundamento establecido. No hay cómo. Es imposible que el movimiento que tuve en Rocha y que yo veo, a pesar de que en Rocha Rocha dé a muchas márgenes para hacer construcciones, pero en última instancia siempre nos limitan las categorías básicas del instrumento. Y uno de los tránsitos que es muy importante de esta propuesta es salir de la lógica instrumental y entrar en la lógica de los sujetos o los espacios sociales en su valor singular que nos dan subsidio para producir determinada construcción que después nos van a permitir un nuevo significado. Yo uso también la lámina de Rocha pero no la uso en el sentido de Rocha la uso de muchas formas. Pero a veces la uso como un elemento conductor que puede ser un elemento fantasioso. O sea, usted se encuentra en una situación concreta, aislada y de pronto ve y más cómo usted se ha actuado.